Este 28 de febrero se ha jugado el segundo juego en la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2024 en el Estadio Ramón Cantera, con victoria para el equipo Panamá Metro, 7 carreras por 6 sobre Cocle. Los números que ha dejado el partido son los siguientes. Panamá Metro anota 7 carreras, conecta 14 imparables, comete un error. Por su parte, el equipo de Cocle anota 6 carreras, conecta 10 imparables, comete 3 errores. Partido vibrante hasta el final, ya que en el noveno episodio con 2 outs, Ricardo Acosta con las bases llenas conecta roletazo de frente al señor Stott que toma para poner out en segunda y producir así el triunfo para el equipo Panamá Metro, que pone la serie ahora dos partidos por cero en esta gran final del Béisbol Juvenil de Panamá. La serie continuará este primero de marzo, cuando el equipo Cocle visite en Panamá al equipo Panamá Metro. Gracias a todos por dejarnos su comentario sobre su equipo favorito para ganar esta serie final del Béisbol Juvenil de Panamá 2024. Gracias por dejarnos su like, por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro vídeo. Para Talento Sinuano, les informó Jonathan Seña. ¡Gracias! ¡Gracias!